Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los lectores de quienique.com. Estas son las noticias más importantes de este lunes 10 de julio en nuestro portal. Iniciamos con hechos nacionales. La Registraduría Nacional realizó un proceso de identificación en las zonas veredales transitorias de normalización de exguerrilleros que se encontraban sin documentación. En total se tramitaron 5.716 documentos entre registros civiles y cédulas de ciudadanía. Además, se determinó que 1.710 excombatientes no tenían ningún tipo de documento. En otras noticias nacionales, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que renunciaría a su cargo si no cumple con la erradicación de las 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos que se prometió como meta al iniciar el año. Las afirmaciones del ministro se dan luego a conocerse el incremento en los cultivos ilícitos en Colombia en los últimos dos años. En otras noticias, un gran incendio se apoderó de la central de Abastos en Antioquia y consumió alrededor de 300 metros de largo por 20 de ancho. En noticias del mundo deportivo, el italiano Adriano Malori anunció que se retiraba del ciclismo este lunes y planteó la idea de dedicarse a entrenar a otros ciclistas que quisieran hacer historia en este deporte. Para finalizar, en noticias del entretenimiento, la serie Pan Belé se estrena a las 10 y media de la noche por el canal RCN. A propósito del estreno, quienike.com habló con el actor que interpreta al exboxeador colombiano y pueden leer la historia en nuestro portal. Para más información pueden ingresar a quienike.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como quienike en Facebook, en Twitter y en Instagram. quienike.com, el placer de saber, ver y oír más. ¡Gracias!